Y allí están bajando el féretro con los restos del Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Todo esto es el acto previo a la ceremonia que habrá de cumplirse en la recepción oficial que estará a cargo del señor Presidente de la Nación, el doctor Carlos Aul Menem, quien recibirá el mando. El avión que está depositado en pista y que ustedes están observando en pantallas es el que ha traído a Rosario los restos del Brigadier Juan Manuel de Rosas. Es decir, se ha anticipado a la llegada del Presidente Menem, Raúl seguramente, por el viaje del doctor Menem desde Estados Unidos que no coincidió con el horario que estaba previsto y establecido para el riego aquí a Rosario. Por supuesto, por supuesto. En principio lo que estaba previsto era la llegada primero de la máquina que trasladaba al doctor Carlos Aul Menem y en minutos más la llegada de la máquina que trasladaba los restos del Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Esto se ha cambiado una vez porque ya está la máquina que ha traído los restos de Rosas. No así la del Presidente de la República que es aguardada en algunos minutos más. Estamos viendo, Enrique, algo que aún así desmañadamente se convierte en un documento de la historia argentina. Con el tiempo, con los años, los hijos de nuestros hijos estudiarán con un videotape. Y así le preguntaba yo días pasados a alguien que estaba en París justamente integrando esta misión de repatriación, ¿qué constancias fotográficas, cinematográficas y televisivas se han tenido de todo lo que se concretó allá? Y todo ha sido filmado, todo ha sido fotografiado. Cada paso que se cumplió para encontrarse con los restos, para en definitiva preparar su llegada a la Argentina, está registrado. Los diarios han trabajado mucho en esto. François Lepot, que es el pseudónimo de Oliva, corresponsal de Clarín. Ah, ¿ya se sabe quién es? Sí, siempre se supo. Soriano, en Página 12. Y periodistas que ahora son funcionarios, como Jorge Asís, por ejemplo, participaron en París de esta parte de la historia que de verdad resultó muy emocionante y muy sobria al mismo tiempo. Ahora, en directo, desde Rosario, la televisión argentina está llevando a todo el país los detalles previos a esta ceremonia que va... Cuando Mera Figueroa, el embajador Ortiz de Rosas y los otros levantaron el ataúd, una flor solitaria cayó al suelo. Antes de que alguien se la guardara de recuerdo, un edecán se agachó a recoger esa estrella federal y la puso con las otras sobre el cajón de don Juan Manuel. El adiós fue religioso, sin himno nacional. No lo cantamos, porque estando la bandera de Francia tendríamos que haber cantado también la marselleza. Y bueno, está el recuerdo de la vuelta de Obligado, usted sabe. La historia no se puede entender de un modo maniqueo. No han sido todos malos o todos buenos. Ni todos los santos estuvieron de un lado, ni todos los diablos estuvieron del otro. Decía un editorialista hace pocas horas que los argentinos tenemos una rara habilidad para dividirnos. Y agregaba que empeñarse en perpetuarlos en conos significa simplemente postergar la construcción del futuro. Y quizás, Enrique, en ese punto pueda apoyarse una interpretación del sentido profundo de todo esto que está ocurriendo hoy. Creo que se trata de decirle al pasado, hasta ahí no más, que no nos divida más el pasado y que tratemos de entender la perspectiva que nos brinda la esperanza. Y que se pongan en un pie de igualdad todos los elementos que se tengan para el estudio de la historia. No nos podemos seguir peleando hoy los argentinos por el pasado. Por lo menos, bueno, vamos a pelearnos por cosas del presente. Para proyectarnos hacia el futuro, en definitiva. Esto es lo que hacen las sociedades avanzadas. Y hay un detalle que merece ser tenido en cuenta. El gobierno francés le ha dado a estas decisiones del Estado argentino una respetuosa apoyatura a través de un tratamiento diplomático protocolar de primera magnitud. A lo mejor, para usted que está viendo ahora a estos paisanos allí en Rosario, para usted que está escuchando lo que comentamos con Mancini, le parece un tema de tono menor. Pero dicen los que saben que esa alfombra roja puesta ayer en París era el símbolo de la concesión que se le hace a los jefes de Estado. Es decir, el marco internacional a esto que está ocurriendo en la Argentina es de respeto y es de comprensión. ¡Gracias!